Roo Music Records, baby Ay mami suéltate, te adicto contra la pared, hoy yo te quiero completar, eh, ya te imaginas lo que voy a hacer Ay mami suéltate, te adicto contra la pared, hoy yo te quiero completar, eh, ya te imaginas lo que voy a hacer Se canso de la monotonía y del bobo ese, no quiere ningún hombre que le trece, solo quiere beber, fumar y sé que a veces, estar conmigo todo lo que ella merece Darte castigo baby sin testigo, te juro en las redes que yo ni te sigo, sin compromiso solo somos amigos Darte castigo baby sin testigo, te adicto contra la pared, hoy yo te quiero completar, eh, ya te imaginas lo que voy a hacer Ay mami suéltate, te adicto contra la pared, hoy yo te quiero completar, eh, ya te imaginas lo que voy a hacer No, 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 no vamos de rumba a la disco encendía, me tengo un par de tragos, toda prendía Y nos comemos a la noche, eh, baby yo dando hasta en el coche, eh, 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 oh, 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 oh Y directamente desde la máquina del tiempo Room Music Records, baby Maury El manager es por encima de tu manager Nosotros somos los del momento Dímelo en Q Dile que para nosotros esto es demasiado fácil Demasiado fácil Una vuelta más Que coronamos Yeah, yeah, yeah No, no, no